Vamos a pasar toda la tarde en buen aire Vamos a entrar en todas las tiendas que nos apetezcan Pero bueno, no me lo puedo creer Nona, ¿estás preparada para jugar? A ver que me toca Colón, me encanta Mira que te gusta No, pero es que se tumban ¿En serio? ¡Así! Y abrazo ¡Uy! Buenos días, bichetes Hablo bajito porque Elena está durmiendo Y es súper pronto, son las 8 de la mañana Y os voy a contar Porque hoy me he despertado tan pronto Tengo cita En el veterinario con Balú Lo van a esterilizar Bueno, ya os conté creo en la última revisión que fui con él Que al ser macho me recomendaron que lo esterilizara Porque en la casa nueva Al tener Renito y Jardín Seguramente me dijeron que se escaparía Cuando entrara en época de celo Así que me recomendaron que lo esterilizara Que era una operación súper sencilla En el mismo día lo llevabas Y te lo traías a casa otra vez Y que no había ningún problema Así que hoy es el día que me toca esterilizarlo Y he de decir que me da un poquillo de pena Bebé Oye Y yo nos vamos al veterinario Y de ahí me voy a ir al gimnasio Que por cierto, bichetes, he vuelto a la vida sana Lo necesitaba ya Sentía que me encontraba como súper mal Me sentaba todo mal En fin Así que he vuelto A lo de antes Y nada, voy a ir al gimnasio Y iré a casa de la nona Porque hoy no íbamos a grabar vlog Pero es que vamos a ir a hacer una cosa con Miuchi esta mañana Que le hace mucha ilusión Así que he pensado que os gustaría verlo Y ya de paso pues nos acompañáis en el día de hoy Así que comienza nuestro vlog Mi amor ¿Vamos ahí a Vispa? Sí, ¿dónde vamos? A pintarnos las uñas Sí, a ver qué guapa vas A ver Da una vueltecita que te vea ¡Guau! Corre, vamos ¡Qué guapísima! ¡Hola! Ya estamos las tres juntitas Y Mia dice que se va a pintar las uñas Porque os cuento la historia, ¿vale? Cada vez que volvemos de mis uñas, de que Izuli nos haga las uñas Mia se queda maravillada Le encanta mirárnoslas, observarlas y todo Bueno, sí, es muy presunida Y yo allá un tiempecillo pidiéndome que quiere ir al sitio donde mamá y la nona se pintan las uñas Hablé con Izuli y me dijo Por favor, tráetela un día, tráetela un día Y hoy es el día Así que toca Mañanita de Chicas A ver cómo resulta esto la primera vez Oye, ¿tú cuál crees que van a quedar más bonitas? ¿Las tuyas o las mías? Las mías ¿Las tuyas? Sí ¿Y sabes qué color quieres ya o no? Sí Plateado ¿Plateado? Sí Te lleva purpurina Oh, qué Spice Girl Qué guapa vas a quedar ¿Y la de los pies te las vas a hacer? Sí ¿Todo? También plateadas También plateadas Madre mía, alucino Bueno, pues ya hemos llegado Y yo a conjunto con mis uñas Con, no mis uñas Sino el centro que se llama mis uñas Con mascarilla rosa Con mascarilla rosa A ver, a ver A ver qué tiene Zuli para nosotras A ver, ¿a ti cuál te gusta, Mía? Hombre Hombre A ver, ¿dónde haya purpurina? Queda, que son muchos años Uy, sí, sí, qué chulo ¿Eso se puede poner en las uñas? No me lo creo Yo también quiero No me voy a flipar estas margaritas rosas Ay, qué ideal, por favor Oye, me gusta a mí Me encanta Hay que elegir una para Claro, que tiene que ser chiquitito Para que quepa A ver, ¿cuál quieres elegir, mi amor? Mira, mira qué guapo Por favor, que podemos decir De las mascarillas que llevan tan fashions Sí, sí, me encanta ¿Por qué es todo fácil? No va a ser solo Mía La que se ponga bien las uñas Eh, las otras están bien Eh, voy a hacer una fantasía de uñas Que vais a flipar en colores Aquí estamos Claro, lo que voy a hacer es pintar A ver qué está pasando por aquí La mano, la mano Pero bueno, no me lo puedo creer Ahora que vamos a hacer en esa y en esa Vale, flipo ¿Qué te parece? Pero qué colores más chulos, Mía ¿Qué tal? ¿Te está buscando cómo está quedando Mía? Le está encantando la experiencia Mira, aquí todos los meses Me parto Es que lleva una semana fantaseando con este día, ¿eh? No, esto era un momento muy esperado ¿Qué estás posando para la foto? Claro A ver Para la foto de las clientas Pero Mía, qué bien pones las manos A mí no me sale eso A ver qué bonitas que las vea de cerca Y por aquí tenemos terminando ya a la Nani Que es la última No sé si estáis preparados para ver las uñas que llevo, ¿eh? O sea, no lo sé, ¿eh? Atentos Hola O sea, ¿pueden ser más fantasía? Vale, me encantan Señorita, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pintando? ¿Sí? A ver, ¿qué has pintado? Una flor ¿Qué flor más bonita? Mira cómo la pinta Una nena, es ella A ver cómo van esos pies Que yo los voy a... Estos pies Qué bonitos, por favor Vale, te como la plateada Vale, me la como ¡Ay! ¡Ay, madre! Casi me ha dado un infarto, Dana ¡Hola, David! Bueno, hoy es el día siguiente O sea, que es viernes Pero venimos con un planazo Bueno, bueno, bueno Un planazo que hacía mucho tiempo Pero mucho, ¿eh? Porque la última vez que fuimos fue para la ropa de mi vida Sí, pero nosotras no nos compramos nada No compramos nada Y hoy hemos dicho Mira, mira Come on, baby Nos lo merecemos ¿Por qué no? Así que como estamos solas Nos vamos a ir mano a mano al centro comercial Que vamos un montón de veces conocido por todos vosotros Bonaire Que es súper pronto Son las cinco menos cuarto Bueno, pues os contamos Vamos a pasar toda la tarde en Bonaire Sí Vamos a entrar en todas las tiendas que nos apetezca Vamos a comprar cositas Vamos a ver la moda de otoño que viene Eh, vamos a cenar luego y al cine ¡Vamos! ¡Eso es que va a verte! ¡Planazo completo! Tengo que decir una cosa Yo nunca he ido al cine de Bonaire ¡Ay, ¿verdad? Pero Dana ha ido ya bastantes veces Me encanta al cine de Bonaire Y siempre que vuelve del cine Mamá, te tengo que llevar Tiene unos asientos que te tumban Tienes que te sientas Apretas un botón y haces Y siempre me lo dices ¡Pum! Y hoy, hoy La Noni va a probarlo Así que nos vais a acompañar Como antiguamente Que hace mucho tiempo que no hacemos esto Con nosotras En el día de hoy En la tarde de hoy En la noche de hoy Y todo Y, eh, luego Las cosas que compremos Pues las enseñamos ¡Suéltamente! Así que nos vamos ¡Hala! Pichetes, confieso Ya han caído Las primeras compras Yo no, eh No Y ahora vamos a Victoria's Secret Porque, bueno Me ha contado la Nora Que os hice un vídeo De sus perfumes favoritos Y el suyo es uno Y el mío es otro Que el frasco es dorado Y vamos a leerlos Os lo voy a enseñar Porque es Mi segunda colonia favorita Y además Es la única tienda De Victoria's Secret Que hay en Valencia ¿No? Sí, sí Es la única que hay Victoria's Secret es una fantasía Que a mí me recuerda a Nueva York Vamos a olfatear Nuestros perfumes Este es el favorito de la Nona Vale Me vuelve loca, de verdad No encuentro un niño Me encanta La Nona ha entrado Y ha cogido Nos ha puesto el olor Hombre, porque me lo he llevado Para ir esnifando No, de verdad Esta colonia Nos han dicho Que es la más vendida Sí Próxima parada Pull&Bear Entramos al paraíso De Pull&Bear Ya sabéis que es Mi tienda favorita de ropa Vamos a ver Que hay por aquí Que encontramos Me flipa esta tienda De verdad Siempre me quiero comprar Media tienda Soy fan de esta tienda Podría arruinarme Literalmente aquí Y la ropa de chico También me gusta mucho Es que mono Es que este color Me encanta Mira que te gusta Me flipaste con los tía En serio Qué buena Ahora se puso de moto Me encanta Esto se nos está yendo de las manos O sea Hola Y la Nona también Ahora sí he cargado Os cuento lo que vamos a hacer ahora Nos han dicho Que durante el mes de septiembre Moraire Está como la ruleta de la suerte O sea una ruleta de premios Entonces si tienes un ticket Con 60 euros O superior a 60 euros Puedes participar en la ruleta esta Y reparten hasta 2.000 euros cada día Imagínate ¿Cuántos reparten? Hasta 2.000 euros cada día Que nos toca O igual no nos toca nada Igual no te toca nada A nosotras seguro Pero ya que estamos aquí Hemos dicho Oye Vamos a jugar Hemos venido a jugar Vamos a ello Así que vamos allá Nona ¿Estás preparada para jugar? A ver que me toca Venga Venga Que me dé suerte A ver ¿Eh? Pues me parece fenomenal Lo que me ha tocado Donación de 10 euros a Caritas Para todo el tema del coronavirus Muy bien Vamos a ver Dana Que pulsa y que le toca Vamos allá Dana ¿Suelto? Ya, ya va Ya va Si me toca pruebe otro día ¿Qué es eso? 2.39 Una cena ¿no? ¡Cabo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De las dos ¿Eh? Y yo por aquí también ¿Verdad? En esta tienda Jolín ¿Por qué no me la metes en el ojo? El objetivo Que bestia En esta tienda Cargamos siempre Porque es muy barata Sí ¡Verdad! 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 La tarta de carrot Carrot cake Vale Otro nivel Buenísima Y ahora vamos corriendo al cine Que no llegamos Luego os contamos Si nos ha gustado la peli Vale Bueno Aunque voy a explotar Después de la cena He hecho un sobresfuerzo Porque tenía que probar Las palomitas de chocolate Por favor Es que las palomitas De cine de Bonaere De chocolate Están buenísimas Me voy a pasar cuatro días Comiendo lechuga Pero me voy a comer Las palomitas de chocolate Vale Vamos Al cine Gracias Este cine es una puñetera fantasia Una pasada Qué butaca Es espectacular No, pero es que se tumban ¿En serio? Chetillos Mirad con quién estoy Mirad con quién estoy ¿Quién es esta nena? Ah, ah Ah, ah Pues sí Me la ha traído hoy el papi Porque voy a pasar el fin de semana Con esta Al bote Ay, ya Pero vas a hablar tú Oye, dime ¿Tú tenías ganas de verme? Sí ¿Poquitas? ¿Normales o muchas? Muchas Yo más ¿Y qué abrazo súper fuerte me has dado Cuando me has visto? ¡Así! Y ahora nos vamos A ver a la Nori y a la Abu A ver sí Porque la Nori este fin de semana Está cuidando a la Abu Y bueno En teoría Miuchi estaba con el papi Pero Ay, que me caigo ¿Qué? Las pastillas de mami Sí Las que se toman mami ¿Verdad? Para que se le ponga el pelo fuerte Bueno El caso Es que Llamamos a Pedro Y le he dicho Pedro, porfa ¿Puedo quedarme a la gorda? Y que le ha hecho mucho de menos Y me ha dicho que sí Así que nada Me la he traído a mediodía Y hemos pasado toda la tarde juntas Y ahora vamos a ver a la Nori y a la Abu Por cierto Bichetillos He hecho una encuesta En Instagram ayer Que nos fue un anillo de compras De que si queríais un haul Y ha salido 97% que sí Mirad todo lo que hemos comprado Y tenemos todas las bolsas De las compras Que hicimos ayer Así que próximamente Nuevo haul Dime ¿Enseñas tu ordenador? ¿El ordenador de trabajo, mami? Sí Aquí Uh, otra bolsa por aquí Madre mía Se me apelotona la faena Bueno ¿Qué hace mami ahí en ese ordenador? No sé ¿No lo sabes? Me acerta ¿Te acerco? Sí Oye, ya sé lo que vamos a hacer Ir a elegir La Me Da Uy, cuánto hemos corrido ¿Quién ha ganado? Como siempre Llama Llama, corrida Oye, súper abrazo ¿Ah? Mano mía La Mía Mía Hola Ay madre Ay madre Ay madre Ay madre Qué súper abrazo Y beso Y beso Y beso Y beso Y beso Y abrazo Uy Tú sabes las ganas que tenía de verte Mira con quién estoy otra vez La peli no es un 10 Pero el cine sí Pero el cine y las butacas sí que son un 10 Pero bueno, está guay la peli, eh O sea, a mí me gustó Y yo estuve entretenida Un 6 y medio Un 6 y medio Un 7, sí Pero vamos, lo de cine para mí que no lo había probado fue toda una experiencia Por cierto, he de decir que nosotras estuvimos ya hace un par de semanas en buen aire Pero es que volvemos a ir ayer Y las medidas de frente al COVID-19 O sea, son súper estrictos En cada tienda que entras antes de entrar Te pones gel Cuando sales te pones gel Los probadores Tienes que llevar un máximo de 4 prendas Cada X tiempo desinfectan todos los probadores La verdad es que, bueno, yo por lo menos me sentí súper tranquila Y aparte, no lo han hecho De hecho, cuando salí de primar lo dije Sí, es verdad Dije que tienen las medidas Mola mucho también que es un centro comercial al aire libre Entonces eso te da un poco también como de sensación de libertad Bueno, lo pasamos súper bien Y ahora os enseño todas las cosas que tengo en mi casa Con la tarde Del sueño Que vamos a hacer Hacía mucho que no hacíamos Mucho, mucho, mucho Y como os prometimos en un anterior vlog Antes de despedirnos Venimos con el ¡Saludo, bichete! En primer lugar, saludo a Elena Saez Martínez Que dice Te quiero, Nona ¿Me puedes decir hola? Me llamo Elena Te adoro, te lo juro Me encantaría salir en vuestro saludo, bichete Siempre lo pongo y me haría una ilusión increíble A ti también te quiere Pero como lo ha dejado en mi canal Por eso te quiero Un beso, Elena Nosotras también Yo quiero saludar a Ana Díaz Que dice Hola, Nona Otra que le ha dejado saludo, bichete Me gustaría Como se nota que lo elige ella, eh Me gustaría estar en el saludo, bichete Os conozco desde el parto de mía Y siempre estoy viendo vuestros vídeos Me los repaso diez veces Os quiero Madre mía Nosotras también Y en último lugar Y no por ello Menos importante Quiero saludar a Cristina Gomar 11 Que dice Hola, Nona Uy, madre mía Me encantaría salir en el saludo, bichete Os sigo desde el principio Y me encantáis Un beso enorme Guapísima Y con esto y un bizcochito, bichetes Os mandamos Mucho Oye, oye Y dale like Y suscribiros al canal Y pim, pam, pum, fuera Y os mandamos Mucho, mucho, mucho Amor del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo de mía Muah Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias por ver el video!